Música Patricia Montes Espinoza Júlame Es que está malita He tenido He tenido tos Broncos, palmos, fiebre Todo Yo lo tengo todo siempre Menos el iPhone 5 a mi me toca todo Se lo juro el trimestral del coche Más freno y encima roto que me lo mandan 220 euros Hombre por favor, por Dios que tengo una mierda Twingo, eh Bueno, claro que también es verdad que mi coche es como un gatito Venga A talzarse con todo lo que pillas Ah, sí Es que este es caro Este es caro Porque es el último vestido que me compré El de golfilla Pero es que es caro Porque es como esto que sacan en la tele En lo del programa este De lo de mujeres y hombres Que salen unas chicas con mucha cultura Más fina que un petisus de chorizo Pues me lo compras Y lo peor Ay, carta de mi madre Mira, esto sé que no me lo esperaba yo ¿Ves? Carta de mi madre Patricia, Patricia, escucha cariño Patricia, ¿por qué no apagas las luces del pasillo Según vas caminando? A saber la factura de los que te llegará Patricia, tesoro, nena Escucha, Patricia Ponte siempre ropa interior limpia No vaya a ser que tengas un accidente y acabes en el hospital A saber Si yo tengo un accidente y acabo en el hospital A mí lo último que me importa es llevar la braga limpia Además que se pudieron manchar en el accidente De repente veo cuatro macarras que se me acercan con unas pintas Unas pintas, por favor Se dan unas pintas Que digo Ay no, que me violan Ay no, por favor, a mí no Por favor, que lo esté viendo venir Eso sí, la campucha no me la he quitado Había como una leyenda urbana Que, bueno, no tanto que era como una leyenda urbana Que era una realidad, ¿me entiendes? Se decía Ya no intentéis Se decía que los universitarios hacían unas fiestas O mundiales Y un pego Bebí hasta que perdí la cociencia Cuando me desperté tenía puesta encima más la ropa que antes Yo andé muy grande porque me sentía fatal y muy rechazada y muy mal, muy mal Y ahí empecé a visitar a Pilar Pilar es la psiquiatra que me trata hasta el día de hoy Os pregunto, Pilar Pilar es muy especial Vamos a ver Yo la quiero mucho, ¿eh? Pero Pilar Pilar Está fatal Yo creo que es la misma que tratan los muñecos de José Luis Moreno Y lo noto todo el día Venga, pregunto, pregunto, pregunto pastillas, pastillas, pastillas Y yo le digo ¡Ay, Pilar! No sé, estamos pasando con tanta pastilla Que me noto yo un poco ¿Eh? Y ella así con su cigarro en la mano siempre me dice ¡Ay, Poti, te veo orfimal! Y tienes que estar orfimiel Oye, dale, con el orfinal Que si yo me tomo todo lo que me da ¡Ay! Y luego más unos temas muy raros Ella, ella es muy muy moderna No es como las películas que los psiquiatras siempre te enseñan Así como unos dibujos Y usted que ve aquí, que yo siempre veo mariposas, no sé Ella, ella es muy moderna Ella me hace unos test muy vanguardistas A ver, Pati, bonita Si fueras invisible por un día ¿Dónde te gustaría estar, eh? Quizás en un rodaje O tú siempre quisiste ser artista O quizás te gustaría estar En el Congreso de los Diputados Para ver de qué hablan en los baños De esos políticos tan majos y tan coherentes Que tenemos hoy día, eh ¡Vamos, Pati! Si fueras invisible por un día ¿Dónde te gustaría estar, eh? ¡Dónde, dónde, 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 dónde! Ya gozar, ya gozar Pero si miras en el tabú Ya gozar, ya gozar Nunca se me hable, ¿a qué te voy? Ya gozar, ya gozar Es algo silencio Y tu pensada Que en manos siglos Busqué a gozar Yo me despiro A la nueva Y yo Yo en rodo nueva Echa un pibón Y policía me miró Sucedió, sucedió Y la capucha de quito Sucedió, sucedió Policía me miró Sucedió, sucedió Y la capucha de quito Sucedió, sucedió Y la capucha de quito Y la capucha de quito Y ahora yo me vengaré, mi hombre, mi hombre, con un cabal, con un señor, eso lo vemos a continuación. Esos morritos de allá, esas orejas sin son brillos, sí, porque otra cosa no, pero yo soy muy buena fisonomista. Yo distingo a Salete de María del Monte a la primera. Bueno, yo quería, ya lo entiendo ahí, yo quería unas buenas tetas, porque esa era otra que había nacido con los pezones invertidos, yo lo tenía todo. Así que yo quería unas buenas tetas como Dios manda. Y el doctor sacó tres prótesis de un cajón. Y vi a la señorita, el hija, todo claro. Yo quería decirles que son los españoles. Dije, vamos a ver, pati. Buena teta que la mano quepa. Teta que la mano no cubre, pero es tetas y no cubre. Teta que todavía en la mano no es tetas y no grano, otra vez esta. Y aquí la más cubre, ¿verdad? Qué bien. Bueno, ya está. Quiero las más grandes. Burro grande. Mamá, dime algo, por favor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¡Ay, no! Bueno, mamá, llámame, por favor, si me algo, estoy guapa, estoy fea. ¡Burro grande! ¡Mamá, no puedo más! ¿Cómo estoy? ¡Ah! ¡Igualita que tu hermana! Sí. Me di cuenta de que por fin había llegado mi momento. Hasta entonces. Eran los hombros que se reían de mí y hacían conmigo lo que les daba la gana. Ahora por fin había llegado mi momento. Me había convertido en una máquina expresiva. Love Machine. Por fin tenía yo la sartén por el mambo, como los militares en el hueco se sido. ¡Oh! Comencé con la dieta de las chicas sexys. Sí, cigarrillos y cobalcórales. La gilipollezas, las hechas todas a una vez. Y aprendí las diez reglas de oro de la mujer liberada. Atento a que... Sí, cariño, roncas. Aunque tú digas que no, porque estoy dormida, yo te digo que tú. Roncas. Cinco. En según qué situación... Y ya está, es algo que me estoy refiriendo. Un cachete bueno. Dos. Vale. Tres. Ojo que no sois ganado, ¿eh? Seis. Que tenga la regla no significa que te la tenga que chugar. Ah, olvídate de ver un cuerpo de emergencia. Tres. 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 Mis orejas. No, 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 no. No son manilares. Tres. Tres. Ocho. Tres. No me pienso volver a disculpar nunca más, cuando en mitad del acto suene tan conocido como... Y tengo ido. Efecto San Mumba Terrible, ¿qué te ha pasado? Nueve Cuidado donde lo echas, que si me callan los ojos, cuece Y mucho de más, que se te ha pegado Y diez Cariño Ya conoces el restaurante Me voy a tranquilo, me voy a contento, pero por favor, me voy a adentro No voy a volver a limpiar tus gotitas Y no me vengas con esa castaña de que hay veces que al hacer pis te salen dos chorritos Porque ya no vuela ¿Cuántas veces hemos dicho a nosotras eso de... Es enorme Es desproporcionada ¿Y? Pero si casi te ha grabado tu cabeza No, no, no Que no, cariño, que no quinta Que me destrozas, que me perforas Además es un roto que no... Yo si quieres lo puedo intentar Intentar Por intentar Con la boca Pero vamos, que no te prometo nada Sí, yo también fui cachorra, ni es que perra Eso, que no te prometo nada Pero sobre todo, mi amor Lo más importante No, no, no... No, no, no... ¡Gracias!